El ataque que un grupo de sujetos armados realizó contra un cuartel de fuerza civil en Apodaca y que dejó a dos elementos heridos, el día de hoy se registró un enfrentamiento en el municipio de Terán, Nuevo León donde los gatilleros atacaron otra vez a elementos de la dependencia. Reportan que los civiles armados abandonaron 10 camionetas de las cuales 6 eran blindadas y comenzaron a correr en el monte. Los elementos pidieron apoyo al ejército mexicano, Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigaciones. El enfrentamiento habría comenzado en la comunidad Guadalupe La Joya, municipio general Terán. En Binares, se reportaron ponchallantas en diferentes rumbos, las cuales los delincuentes tiraron para tratar de evitar que las unidades policíacas llegarán por ese extremo. En tanto, hombres armados bloquearon la carretera a Reynosa a la altura del kilómetro 70, quienes buscan retardar el apoyo policial en general Terán. Con vehículos que robaron en el mismo sitio e inmediaciones, el grupo armado dejó las unidades atravesadas en el entronque en Palme Los Ramones. De acuerdo a los primeros informes, dejaron una pipa atravesada a un lado de una camioneta de la marca Nissan de caja cerrada y un automóvil Chevrolet Spark. Además, a un camión de plataforma de 3.5 toneladas de carga le prendieron fuego. Elementos policíacos se movilizaron a ese entronque. En este contexto, ante la ola violenta que ha dejado 43 homicidios dolosos en los primeros nueve días de noviembre, 150 elementos de la Guardia Nacional arribarán hoy para reforzar la seguridad en el estado. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los uniformados que forman parte de la estrategia Fuerza de Tarea Conjunta México salieron ayer de Colima, pernoctaron en San Luis Potosí y llegarán a las 16 horas a Monterrey. Informó la Sedena en un comunicado que la misión principal es realizar la planeación y trabajos de inteligencia que fortalezcan el estado de derecho en la entidad. Entre las características de este grupo es realizar operaciones sorpresivas, maniobrar en un área de operaciones para cumplir una misión específica y capacidad de operar por períodos de corta duración. Esta unidad se destaca por su gran movilidad y capacidad de despliegue, el armamento, material, equipo y adiestramiento con el que cuentan para diferentes tipos de actividades, precisó Sedena.